Bienvenidos, ¿comen? ¡Ja, ja! Disculpa, mi colega. Solo habla cuando tiene la panza llena. ¿Qué nos recomiendas? Si quieren algo ligero, tenemos una sopa de chocobo con lentejas y miel muy sabrosa. Dos sopas, entonces. Y cerveza. Ahora mismo. ¡Oye, guapa! ¡Ya voy! ¿Cómo que, colega? ¿Hubieras preferido ser mi escudero? ¡Suscríbete al canal! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Su excelencia. Es evidente que todavía no está en condiciones de viajar. Si me permitiera llevarlo con alguien que pueda tratar mejor sus dolencias. No. Tenemos que continuar. El príncipe Dion volvió al campamento y pronto partirá hacia el frente. Tengo que hablar con él, cueste lo que cueste. Puede que no tenga otra oportunidad. ¿Entiendes mi apuro? Sí, su excelencia. Pero debe prometerme que se tomará su medicina. Iré a buscarle algo de agua. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué pasa? ¿Pero por qué el Lord Comandante nos hizo venir solo para salvarle el pellejo a ese bruto? Es un misterio. Aunque sea un dominante, es un maldito idiota. Seguro hablan de Kuka. Vamos, acaba ya. Hay mucho por recorrer. Oye, tú. ¿Tío? Lo siento. ¿Puede caminar, Su Excelencia? ¿Qué sucede? Una pelea está a punto de estallar abajo. Ustedes están de viaje, ¿no? La verdad es que es nuestra primera vez por aquí. Podrían ser buenos samaritanos y acompañarnos. Para no perdernos. Lo siento. Pero tenemos asuntos urgentes en Humber. Oh. Seguro que no nos pueden hacer este pequeño favor. ¿Amigo? ¿Amigo? Creo que no tenemos ni un segundo que perder. Atrás, tío. Con gusto. ¡Es el partido! ¡Trápelo! ¡No! ¡Bravo, Clive! ¡Dale, duro! ¡Bravo! 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 No, no, no. Por las molestias. Un consejo, señorita. A la sopa le falta un poquitito de sal. No, no, no. 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 ¿Tus brazos parecen troncos? ¿Es igual allá abajo? Con gusto te lo mostraría. Pero dependerá del precio. ¿Por qué no vienes a jugar, guapo? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿No, no, 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 no. El río desemboca en los mares del sur. Antes cargaban los cristales en barcazas y zarpaban hacia las aldeas aguas abajo. Pero luego las bestias y los bandidos tomaron el cañón. ¡Malditos petrosoldados! Necesito un trago. Yo te invito. ¡Venga, la otra vez! ¡Venga, la otra vez! La otra vez está cerrada la taberna. Otra pelea, ¿no? Ese horno no podría fundir ni mante. ¡Y ya, avívalo! Enseguida. Mis alfombras. Las hierbas y especias. Este es el pan más suave. Es como... ...verse una nube doradita. ¡Platos y vasijas! ¡Cuencos y tazones! Tus brazos parecen troncos. ¿Es igual allá abajo? Con gusto te lo mostraría. Pero dependerá del precio. Ah, han cerrado el camino. Y es el único que lleva al colmillo del dragón. Parece que Lord Ku-Ka no quiere recibir visitas por ahora. Tenemos que pasar por esa puerta. No a la fuerza, ¿verdad? Creo que ya hemos llamado demasiado la atención por aquí. Hay otra forma. Puede que la liebre del desierto pueda ayudarnos. ¡Rusina Dalimil! ¡Tu mujer misteriosa! ¿Cómo la encontraremos? Solo sabemos su nombre y ya. Y que solía trabajar con Sid. Todos los aliados de Sid eran personas influyentes. Los más ricos y exitosos de sus comunidades. Seguro que Rusina Dalimil también lo es. Pues sabiendo eso, será más fácil encontrarla. Solo tendremos que averiguar quién está a cargo en Dalimil. Pues no perdamos más tiempo. Parece que no regresaremos al colmillo del dragón. La puerta está cerrada. Bajo orden de Lord Ku-Ka. Quienquiera que intente acceder al colmillo del dragón, será detenido. Va a ganar la vida un mercader si cierran los caminos. Enciéndelo por el amor de Gilbert. Dudo que la persona que buscamos sea este joven dueño. Dijiste que el aliado de Sid debería ser alguien con mucha influencia. Y eso solo se consigue con edad y experiencia. Y yo sé de eso. ¡Mamá! ¡Quiero jugar con el cristal! ¿Hay algo que te interese? ¿Hay algo que te interese? un placer hacer negocios contigo que te vaya bien por fin alguien que tiene respuestas ojalá vamos y averigüemos qué es lo que sabes de verdad incienso aromático observen los detalles disculpa lo soy eso es conoces a ti y es la amiga de acuerdo acude podemos confiar en él no creo que debamos así que ustedes son los que andan usmeando no sé a qué te refieres no te hagas el tonto por meter tu nariz en nuestros asuntos ahora te la cortaremos no 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Estelas! ¡Suscríbete! 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 se ganan un pedazo de mi corazón. ¿Quieres saber por qué? Porque me consiguen lo que yo quiero sin falta. Pues bien. ¿Qué es lo que quieres? No me digas que vas a hacer lo que te diga este crío engreído. No perdemos nada. Es normal que un aliado de Sid quiera poner a prueba a desconocidos. Eso sí es un aliado, claro. Hace cinco años no era más que un niño. Y aún así ya era más sensato que un hombre que es... ¿Cinco veces más viejo? Pero vayamos al grano. Me preguntaron qué es lo que quiero. Solucionen el problema que padece Dalimil. Regresen cuando hayan terminado y los ayudaré. Hasta entonces les deseo suerte. ¿Qué problema? Si vas a darnos órdenes, especifica un poco más, mocoso. Modales, abuelito. Se atrapan más moscas con miel que con miel. ¿Cómo me llamaste? Discúlpenme. Les daré una palabra como pista. Sigan los cristales. Ups, esas fueron tres. Se las estoy haciendo muy fácil. ¡Ja! Ya verás. Resolveremos tu enigma antes de que despiertes de tu... siesta, chamaco. Vamos a separarnos, Clive. No quiero perder más tiempo con los caprichos de un... mocoso. De acuerdo. Buena suerte, tío. Pensé que éramos los únicos causando problemas en Dalimil. Disculpe. Sabes los rumores. Algo es botostrafe. Se meten con suerte y tampoco... ¿Tienes un? Depende de para qué. Una pregunta. Pues esta, los guardias y a los... Essence. Carne blanca y roja recién asada. No vas a creer cuánto me pagó. ¿En qué te ayudo? No soy. Ay, tú... No seas tonto. Imaginas... Ah, mira. Creo que empiezo a entender qué está pasando. Me pregunto si tío Byron ha averiguado algo. Seguro ahora estará en la posada. ¡Con orgullo! ¿Qué fue todo ese estruendente? Eres tú. Eres el cliente... ¿Qué es lo que... Estoy busc... El señor que está... Gracias. Yo te invito. Me pagaron muy bien otra vez. ¿En serio? ¿En serio? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Con otros ojos. Dalimil se encuentra en una situación tan... ...delicada como el cristal. Así que sean discretos con las preguntas. ¿Por qué está cerrada la taberna? Gracias a ti, la posada está llena de astillas ensangrentadas. Lo mínimo que puedes hacer es dejarnos limpiar en paz. Le dije al guardia que esos soldados empezaron. No necesito más problemas. ¿Qué? ¿Es esta cantidad suficiente como depósito? Por el titán. Uno de los tesoros de mi colección. Muy bien, pero no aquí. ¿Qué estás haciendo, tío? ¿Por qué estás dándole regalos a los hombres? ¿Qué es la carnada, sobrino? Y creo que no tuve suerte, pero me llevaron... ¿Así que por...? ¿Una ganga? ¿Y esos? ¿Qué los cristal? Al mismo tiempo, apuesto. ¿Seguro? Vamos a verlo. ¿Y le ponemos...? Acordé juntarme con los soldados en un rincón del Belcroy... ...donde no nos verán nadie. El lugar perfecto para todo traficante. Si las cosas se ponen feas... ¿Puedo contar contigo? Por supuesto. ¿Qué fue todo ese estruendo y golpeteoteado? ¡Vuela, Ambrosia! ¡Vuela, Ambrosia! Ambrosia! Yo me encargo. ¿Qué me parecía cuando llegaba...? ¿Y más? ¿Qué me parecía cuando llegaba a los soldados? ¿Puedo contar contigo? ¡Aplausos! ¡Aplausos! Empezaba a pensar que no iba a venir, milord. Todas las monedas y joyas que pude conseguir con tan poco tiempo. Trajo los cinco millones de guiles. ¿Ese es el precio que acordamos? Claro. Sígame por aquí, mi Lord. Pues no está nada mal. No mentían sobre la pureza. ¿Y hay alguna garantía? Si me fueran a detener en el camino, ¿cómo sabré que no me los quitarán diciendo que son propiedad de la república? Porque estos cristales ya no son propiedad de la república. No nos pagó a nosotros. Le pagó a ellos. Y no tenemos más jurisdicción aquí que usted, mi Lord. Pero tenemos barcos. Y se los llevaremos al puerto que usted elija. Como cortesía por el trato. ¡Gualudienses, eh! ¿Qué los trae por aquí? Bueno, vinimos a recoger nuestra parte de la bendición del colmillo. Somos naciones aliadas, así que nos merecemos una parte de la venta de su cristal madre. Y, como somos tan buenos amigos, decidimos darles un poco más y compartir las ganancias. Así que estos cristales son oficialmente propiedad del reino de Walud. Por lo que no podemos interferir. Sin importar a dónde terminen después. ¿Escuchaste todo eso? ¡Están confabulados! Pues eso veo. Mi Lord. ¿Qué cree que está haciendo? Serpientes traidoras. Se hicieron pasar por clientes. ¡Mátenlos! ¡A ambos! ¡Orden! 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 ¡Tienen más, Tiop! ¡Genial! ¡Recién estaba entrando en esta roca! ¡Orden! ¡Mata! ¡Orden! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Torgan, mata! ¡Ya! ¡Tu turno, Torgan! Bueno, no esperaba menos de ti. ¿Cómo lo hice actuando como el malo? Me hiciste ser villano todas esas veces, así que tengo años de práctica, ¿verdad? ¡Abuelito! ¡Eso fue increíble! La escena de combate me dejó al borde del asiento. Es una pena que hubiera tan poco público para su obra, pero es lo mejor para todos. ¿Cuánto llevas espiándonos? Lo suficiente para ver la sórdida transacción de tu tío. Nunca esperé que alguien tan respetado como él pudiera rebajarse a tal nivel, comprando la confianza de esos degenerados con sobornos. Es ingenioso. ¿Este era el problema que mencionaste? ¿Que los petrosoldados estaban vendiéndole el cristal de la gente a los gualudienses? Bueno, se terminó. En efecto. La gente de Dalimil no podía rebelarse contra los hombres de Kupka ni contra un ejército extranjero. Hasta que ustedes dos llegaron, claro está. Bueno, llevemos este cristal a la ciudad. Esperan aquí mientras voy a buscar una carreta. Ahora que lo pienso, todavía no me sé tu nombre. Clive. Así que Sid II se llama Clive. Supongo que no es mal nombre. En fin, Clive. Ya que cumpliste con tu parte, yo cumpliré con la mía. Querías pasar por la puerta sur, ¿no es así? A decir verdad, gracias a ti mismo podrás pasar. Varios de los guardias han sido reubicados para investigar el caso de sus compañeros desaparecidos. Los que siguen vigilando la puerta recibieron un incentivo para no molestarlos cuando cruzaran la puerta. Gracias. Y por favor, déjame reembolsarte. Todavía tienes el bolso que le di a los soldados, ¿verdad? Vi que se lo sacaste a uno de los cuerpos. Ay, cielos. Ya sabías que lo tenía yo. Y mi nombre no es Abuelito, es Lord Byron Rosfield para tu información. Pues, muchísimas gracias. Abuelito. Pero por... Toma, usa esto. Cualquier amigo mío que te vea con él te ayudará con lo que sea. Gracias, Lubor. Y, por supuesto, puedes mandar uno de mis estolas a tu gente. Diles que... Rosina Dalimil reinstaura su alianza con Cid. O mea los talen. Tú y Zahilid. Tú y Zahilid. O mea los talen. Tú y Zahilid. Así que no se te ocurra decepcionarme. Tengo una reputación que mantener. Pues bien, les deseo un buen viaje al sur. Gracias. De nada. Fue todo un placer. Vamos, tío. En marcha. Suscríbete al canal. ¡Gracias!